Remamarre, remamarre Lunes primero de julio, desde las ocho de la noche Éxtasis Megadisco presenta El Megafiestón del año Con la mejor música Bolitos mojados Everybody go to the disco Y regalos a los grupos más alegres Ah, y si celebras tu cumpleaños Te regalamos una sellada gratis Ven con tu grupo y gana premios Será una fiesta inolvidable Te esperamos, te esperamos